Gracias. Señor Presidente, por el honor de la Policía de la provincia. Señor, Señor. Señor Presidente, Señor Presidente. No, no, no. ¡Eh, eh, eh! ¡Policía! Presidente, ¿qué expectativas para esta cumbre? Presidente, ¿qué expectativas para esta cumbre? Estrabunarias, estrabunarias. Para fortalecer la integración. Dame un saludo a Don Chávez. Renoso y Renoso. ¿Nesto? 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 Muchas gracias, muchachos. Espero que nos vemos más tarde. Siempre y cuando, como en este caso, se imponga la gran política y la gran visión de los líderes, no hay tensión que valga cuando hay voluntad de integración. Gracias.